Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios Esto es, comenzando tu día con Dios Iniciamos ¿Cuánto creen que si Dios actuara ahora mismo serían removidos los montes? Esta palabra que le he predicado en otra ocasión de Isaías Nos habla de una oración que el pueblo estaba haciendo O de una oración que Isaías estaba haciendo Las dos cosas Y ellos se encuentran frente a momentos duros, difíciles Mover un monte es imposible para el brazo humano Y ellos dicen, si tú descenderas, los montes se moverían Esas montañas y esas imposibilidades se van a derretir a causa de tu presencia Tu sola presencia movería los montes que nuestras fuerzas humanas no pueden mover Dios actuaría para hacer cosas maravillosas Isaías nos muestra Que nuestro Dios puede mover montes Puede mover montañas Puede mover obstáculo Puede hacer las cosas difícil, fácil e imposible, posible Pero lo que atrae la atención No es que mueva monte Es la última parte Ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti Que actúe a favor del que en Él espera Que actúe a favor del que en Él espera Esperar en Dios ¿Cuál es el secreto cuando esperamos en Dios? ¿Qué poder de Dios se libera cuando esperamos? ¿Cuáles son las consecuencias favorables a las que seremos expuestos cuando esperamos en Dios? ¿Qué es lo que va a alcanzar nuestra casa, nuestro ministerio, nuestra vida cuando esperamos en Dios? La gente a veces toma liviana la palabra esperar Porque desconocen el misterio que se encierra en el poder de esperar Entonces Isaías dice Este Dios que mueve montaña Que hace elbir las aguas Que desciende como fuego Que creó los cielos y la tierra Que todo lo que dice suceda y lo que habla viene Este Dios hermoso y gigante Se va a mover a favor de lo que esperan Que impresionante Que la única condición para que Dios actúe sobre ti Es que espere Que tiene el esperar Jesucristo habló en Hechos 1, 4 Y dijo Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que perasen El cumplimiento de la promesa del Padre Esperar es una de las Es sumamente importante aprender a esperar Esperar en Dios Nos lleva a confiar en Él Esperar en Dios Nos hace estar dependiente de Dios Esperar en Dios Es tener el conocimiento de que todo está en su mano Cuando esperamos en Dios Comenzamos a ser consciente De que nuestra situación es caótica Están en las manos de Dios Esperar en Dios Esperar en Dios Nos lleva a no hacer las cosas Por nuestra propia fuerza Esperar en Dios Nos ayuda a caminar No en el tiempo nuestro Sino en el tiempo de Dios Esperar en Dios Nos lleva a confiar en Él Esperar en Dios Nos lleva a depender de Él Esperar en Dios Nos da el conocimiento de que todo está en la mano de Dios Esperar en Dios Nos lleva a no hacer las cosas En nuestro tiempo Y en nuestras fuerzas Sino en el tiempo de Dios Isaías dice Bienaventurados son Lo que esperan en Él Hay bienaventuranza Favor Benevolencia Misericordia extendida Bendición A lo que esperan en Él David dijo En Dios solamente Está callada mi alma De Él viene mi salvación Esperar en Dios Te ponen el camino de la salvación de Dios Mientras esperamos en Dios Somos fortalecidos Alguien alabe a Dios Somos llenado Somos descansado Somos construido Lo que esperan en Dios Obtendrán fuerzas nuevas Isaías 40, 33 Pero lo que esperan a Jehová Ellos tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán No hay fatiga No hay cansancio Para lo que esperan en Dios En estos versos de Isaías Capítulo 40, 31 Aprendemos Tres, cuatro puntos Muy breve Primero Nuestras fuerzas Son renovadas Cuando esperamos en Dios Segundo Seremos elevados A otra dimensión Porque dice Que tendrán alas Y volarán A su nombre Tercero Correrán Seremos agilizados Hay personas Que no han entendido Que esperar en Dios Es estar moviéndose Sin mover los pies Hay personas Que piensan Que por el hecho De que se están moviendo Están avanzando Y puede ser Que usted esté en la máquina De correr Que esté en mi casa Que usted corre, 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 corre Se cansa y suda Pero sigue en el mismo peima Hay personas así Que se están moviendo Pero no están avanzando A veces la mejor forma En la que Dios te hace Acelerar y crecer Es cuando te sienta Y cuando te dice Quédate quieto Y espera Y tú dices Pero no me estoy moviendo Pero está creciendo Por dentro Está acelerándote Por dentro Está adquiriendo Conocimiento fresco Por dentro Yo vine a hablarle A alguien que se prepare Porque Dios Es diferente A las máquinas humanas El sistema te dice Muévete y avanza Corre Para que avance Dios te puede decir Quiero que te aquiete Como dice David Y como dice el Salmo En Dios He esperado Todo el día Puede ser Que la forma en Dios Hacerte crecer Es sentándote Es que te quede quieta Y esperar en Él Porque allí Dios te va a dar habilidades O va a despertar Las habilidades Que han estado Adormecida Por el enfoque Por el enfoque De querer avanzar En tu tiempo ¿Lo escuchó? Esperar puede llevarte A despertar Las habilidades Que han estado Adormecida Adormecida Porque estás Enfocada Enfocado En un avance Fuera de tiempo Y el esperar Puede aquietarte Para que te centre No en lo necesario Si no en lo que Dios Quiere que ocurra Dile a alguien Serás agilizado Esperar en Dios Te va a llevar Un tiempo De movimiento A su nombre No estará Cansado Dios te da descanso Cuando espera Dios no quiere Que estemos cansados Y estresados Dios nos lleva A un punto Donde podamos descansar Yo creo Que la fuerza De alguien Será renovada Mientras espera En Dios A su nombre Dile a alguien Aprende a descansar Mientras ora Y a orar Mientras descanse Salmo 25 5 En ti He esperado Todo el día Todo el día A mi me ha tocado Esperar a Dios Todo el día Esperar en Dios Y esperar a Dios Todo el día Y parecerá que no está pasando nada Pero si está pasando algo Y cuando salgo de esa habitación Solo digo Hola como están Parece que el cielo Se rompe sobre la gente Porque mientras esperamos Somos fortalecidos Jesucristo Jesucristo le dice A los discípulos Esperen en Jerusalén Jesús le habla A los discípulos De que esperen La promesa de Dios Sigo paro Esperar Nos ayuda a entrar A lo sobrenatural De Dios Escúchame Esperar Es la entrada A lo sobrenatural Del poder de Dios Piensen esto conmigo Estando junto Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Y le dijo Esperen El cumplimiento La promesa Del Padre Que viene Sobre ustedes Si analizamos Bien El Espíritu Santo Iba a venir Sobre ello El poder De Dios La tercera persona El que Causa la existencia De toda la creación Los iba a visitar El que adornó Los cielos El que usa Los profetas El que había Hecho maravilla En el antiguo Y nuevo testamento Piensen conmigo Jesús le dice Esperen Lo que ustedes Oyeron Lo que Juan El Bautista Dijo Que yo Los bautizaré Esperen Al que Cambie Atmósfera Esperen Al que Hace crecer Las iglesias Esperen La persona Con el poder Más grande De todo El universo Piensen El que Le dio Fuerza A Sansón El que Sopló Y el mal Se abrió Sigo paro Este Espíritu Santo La tercera persona Creó Cada una De las estrellas Adornó Los cielos Creó Al Leviatán Juega Con el Leviatán El en el Salmo 3 Es enviado A los cementerios Y reconstruye Regenera Y crea Y crea Los huesos Y le da Vida Y Jesús Le dice El poder Más Grande De todo El universo Viene Viene sobre Ustedes Y la única Condición Es Que lo Espere Es como Que te Digan Sabe Que Vas a ser La persona Más rica De cáncer Que tengo Que hacer Espera Y que hago Espera Y en que me Muevo Espera Pero que Hablo Espera Jesús Le dice Le voy A dar A ustedes El poder Que hace Milagro El poder Para echar Fuera Demonio El poder Para ser Prosperado Y bendecido El poder Que produce Coso El poder Que lo hace Elevarse Y lo único Que deben De hacer Es sentarse Y esperar Esto fue Comenzando Tu día Con Dios